Tiene partida para obras, ¿no? En infraestructura, tiene la beca... Sí, hasta la última que nos dieron, que fue con la que arreglamos todas las canchas... De la consejería... De la propia consejería... Por eso te lo digo, que a lo mejor no puede servir, pero fue un convenio. A lo mejor puede servir como figura. Que estudiarlos, yo solo les pido a ver si hay alguna fórmula. Yo creo que lo más fácil es aceptarse con... O terminar la permuta. O terminar la permuta y ver qué edificio conviene para el cabildo, ¿no? Para... Es la pena que le quise que nos lo dejen mucho... Además, está catalogado. Y no se puede hacer otra cosa, sino que reformarlo y tal. Pero está catalogado, no se puede hacer otra cosa. Y porque todo el turista, de cara, ya no solo pensando en el municipio. Si fuéramos a ser un poco egoístas todos, para el propio turista que va a la coda pintada, que yo me quedo de paso. Si tú quieres hacer una exposición de cualquier historia que vaya asociada con la coda pintada, el sitio es perfecto. Sí, por eso es que vamos a realmente... El cabildo, todas las consejerías de artesanía, en este caso a través de la CEDAC, mantiene el personal de las escuelas-talleres, pero no tiene fondos realmente. Ahora, excepcionalmente, puede ser que tenemos el Faro de Manpaloma, que es un cono importantísimo, que va a haber ahí un centro de interpretación geográfica. Tiene una partida específica para eso. Pero esto es patrimonio de... Es patrimonio, la consejería de patrimonio del cabildo, la que realmente gestiona los edificios, y tiene unos fondos para mantenimiento, para tanto. Entonces, lo que hay que hacer es arreglar la titularidad para no se intervenir como patrimonio. Es un tema que podemos volver a... Por favor. A mucho. Pero también es cierto que necesitas un centro. El problema no es el edificio, sino... Es que, por eso, efectivamente, no va a pasar un mantenimiento. Sí. ¿Y si me disisiste? ¿Y si me disiste? ¿Y si? ¿Y si sería un vector cultural que... Pues pasa. Bueno, ya me voy con donde viene un edificio con un... Unón, 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 unón. y si no fuera la preocupación no se hubiese buscado ubicación a las señoras, las señoras hoy están ahí pero su sitio, todo el mundo sabe que el sitio es de ella la luz no es la misma porque para conocer con los telares se necesita mucha luz ahí tienes el apartamiento a un lado si es que además cuando de todo el tiempo que yo llevo aquí yo vi en su momento cuando se montó cuando se estaba haciendo la rehabilitación del antiguo matadero y empezaron a rehabilitarlo como espacio de la verdad no se hizo un trabajo, era todo el espacio diáforo, no como hoy está la policía municipal sino era el matadero propiamente dicho amplia, sin ningún tabique y sin ninguna historia nosotros tenemos un poco así por lo que se venía haciendo pero que tiene un potencial de poner un centro etnográfico en cada uno de las comarcas porque al final que está en un municipio no vamos a poner en 21 pues debían tener un cárcel comarcal además, legal, desde el norte y en una aldea, otro en ingenio, en punta y el antiguo edificio al centro cultural etnográfico creo que es el más que reúne la policía municipal el problema de la policía municipal que estamos aquí coloquialmente hablando es el tema de la subvención entonces, el proyecto de la policía municipal el colegio de las monjas está hecho lo que hace falta son las perlas para ejecutarlo en el hospital San Martín el otro día yo la había visitado fuimos a presentar una cosa y se ha hecho una obra en el mandato anterior y ahora se hace un centro de cultura contemporánea y se hace multidactividad en el 25% del edificio y fue una obra y si le falta tres veces más que está ahí abandonado nos asomamos por el rendimiento todavía las camas del hospital es tenebroso porque es de tantos años ahí no se puede hacer ahora nada porque hay gente mineral pero lo que están aquí son el patrimonio del calipto por ejemplo y se hizo, nosotros hicimos de este se hizo un proyecto de hotel entonces se sacó a concurso ¿qué pasa? que el momento es que nos toca vivir es que nos toca vivir y este momento es como que es muy completado lo que administramos y hay que sacarle el máximo vamos a tapar aquí al maestro si se acercan un poquito comenzamos el acto ¿les parece? ¿les parece un estudio que se dice между? ¿les parece un estudio que se dice? ¿les parece un estudio que se dice? ¿no, a ver? ¿líbe, no, a ver? ¿les parece un estudio que se dice? ¿74, 6, 7, 7? ¿cânca-10. ¿cá e 1,2,8? ¿cá extensioni-10? ¿sá o' Son interests ? para hacerle incluso Y voy a trabajar con el mundo de madera Por ahora comenzamos el preso Autoridades Invitados Señoras, señores Buenas tardes Señor alcalde, bienvenido Bien aliado Bien aliado Sean todos bienvenidos A esta sala de exposiciones Espacio familiar De la Casa del Coleccionista de Galda Dentro de los numerosos actos Enmarcados en el programa Del cuarto festival folclórico Los cebolleros de Galda Se encuentra esta exposición Organizada por la Casa del Coleccionista de Galda Y la agrupación folclórica Los cebolleros de esta ciudad Con la colaboración importante De la parte técnica De la FEDAR del Cabildo de Gran Canaria Y la parte logística Del ayuntamiento de esta ciudad de Galda Las aportaciones de los objetos Son del grupo folclórico Los cebolleros de Galda Nicolás Rodríguez Miguel Medina Juan Pedro Belial Los trabajos de marquetería Son de Judas Almeida Y Luis Rodríguez El tallado de madera De Manuel Medina La carpintería tradicional De Antonio García Ramos Y en construcción de instrumentos Podemos apreciar en esta noche Obras de Juan Aguiar Y Maestro Gustavio Peculiares son los objetos Que se encuentran en esta sala Podemos apreciar Herramientas Bancos de madera Maquinaria Y numerosas las obras Donde Utensilios aperos Trabajos de marquetería Ebalistería Tallado en carpintería tradicional Útil y necesario Para el desarrollo Del Trabajo De la población Coincide Señoras y señores Esta inauguración De la exposición Los oficios de madera Con esta festividad De San José Patrono de los carpinteros O sea Que se ha elegido Un día estupendo Para reconocer Esta labor artesanal Aprovecho para felicitar A todos los Pepas Y Pepes Que se encuentran En la sala Sin más Cedo la palabra Y a los padres Y a los padres Sin más Cedo la palabra Al señor presidente De la casa De coleccionistas De Galda Don Juan Pedro Guerra Belián ¿No se les ve? Esto de la exposición Está dedicada A lo que es La Trabajo en madera Y aquí ya hicimos Una No hace mucho tiempo Y lo dedicamos A maestro Estaba una actual Y la Yo doy un tiro a esta Y la casa de coleccionistas Manecen de exposiciones Bien Particular Y de uno solo O colectivo Depende de la cantidad De los que tengo El aplauso Seguidamente Toma la palabra Don Nicolás Rodríguez Molina Presidente del Grupo Fosclorico Cebolleros de Galda Buenas noches Señor alcalde Señor vicepresidente Concejales Consejeros Amigos Amigas Felicidades En nombre del Grupo Fosclorico Cebolleros Que se fundó El 1 de septiembre De 1970 Ahí tenemos El anagrama Ello Las tradiciones De un pueblo De una raza Les doy la bienvenida A la inauguración De esta exposición Los oficios De la madera Llega el mes de abril Y con ello La cuarta edición De nuestro festival Siempre celebrado En el Centro Cultural El país Los oficios Venimos realizando De hace cuatro años Este festival En cada edición Hemos apoyado Que se siga potenciando La expresión espontánea Del pueblo Que es la forma más Que se ajusta A nuestra manera De ver el fulgore Las tradiciones Nuestra costumbre En cada festival Aspiramos a fomentar La seña de identidad Que no han sido legadas En generación En generación Y que hemos heredado De nuestros ancestros Ya que tenemos La total convicción De que hay que observar El pasado Para afianzar El futuro Para que los niños Aprendan Y el día de mañana No se pierdan Los nuestros Bajo este tema Los oficios de la madera Llega esta cuarta edición De nuestro festival Que como las tres anteriores La música y la lanza Estarán presentes En cada una de las representaciones Que se plasmen Sobre escenarios Del Centro Cultural Ya son varias las personas Y colectivos A las cuales En el transcurso De los festivales Se ha reconocido su labor Por diferentes motivos Todo ello relacionado Con nuestro amplio folclore Este año Vamos a seguir En dicha línea Reconociendo La labor A un oficio Tradicional Y artesanal Como es De la carpintería O del carpintero Tallista El reconocimiento Recaerá En un artesano Carpintero Tallista E hijo de Garza Don Manuel Díaz Medina Que ha desarrollado Una gran destreza A lo largo de su vida Almonar Esta profesión artesanal Con diferentes obras De gran aceptación Aquí la veré en mí Las escuelas de folclores Que para nosotros Es un instrumento Indipensable Para que los grupos Puedan garantizar futuro En cuanto a los componentes El año pasado Tuvimos A la escuela De Farallón De Tabla Que hizo la obertura Del festival Este año Sin más imprevisto Contaremos Con la joven solista De Guise Lanzarote Andrea González En esta cita Que ya afina Dentro del caletario De actos Nuestro grupo Este año Se añade Como le dará Esta posición Que arranca hoy Alegórica A la carpintería Tradicional canaria En la cual Se ponen los elementos Más significativos De esta profesión Aquí está la mesa De trabajo Además contaremos Con conferencias Que nos hablarán De todas las peculiaridades En torno a este oficio Artesanal De gran auge En nuestro archipiado Y un pasacalle El día de la actuación Anunciador de festival Con una ofrenda Santiago Pelegrino A la llegada Al fronte de la iglesia Antes de finalizar Intervención Sincera De corazón Preparada por Moisés Quiero agradecer A todos Los que han colaborado Para que esta exposición Sea una realidad Llámese Y siempre me dice Que no agregue Yo siempre agrego Excelentísimo El intermundo de Caldas Carlitos de la Canaria Ferá Amigos De la Casa De los Corleccionistas Personal municipal Todas las numerables Personas que han aportado Objetos Piquitos Que es un montón Ideas Y su colaboración A esta exposición A los medios de comunicación Y por supuesto A todos los asistentes Hoy Y en estos días Hasta su clausura Y Quiero Decirles y recordarles Que están todos invitados A cada uno de los actos Que hemos preparado Para este año Con mucho cariño Y dedicación Muchas gracias Y buenas noches Gracias Moisés Rodríguez Toma la palabra Don Juan Domínguez Bautista Vicepresidente primero Y consejero de Empleo Comercio Industria Y artesanía Del Cabildo de la Cámara Buenas noches A todos Alcaldes Como siempre Un placer Venir a Galda Lo es siempre Para las distintas ocasiones Con las ferias comerciales Con las obras De actualización Pero yo creo que Lo es especialmente En esta ocasión Cuando tiene que ver Con un evento Esta feria Esta exposición Que empieza hoy Y hasta el día 27 Del mes que viene Pues recoge Con el inicio De esta exposición De los oficios De la madera Gran parte De una de las vocaciones Que desde luego Como responsable público Más me mueve Que es No solo Poner en valor Por lo que tiene De tradición Y lo que ha significado Para nuestra historia Los oficios En general De la artesanía Sino en general Y como lo ha dicho Moisés La etnografía Entendida como La seña de identidad De lo que son Porque me parece Que eso es La mejor garantía De que un pueblo Cualquier pueblo Pueda trazar Pues las líneas De desarrollarse En su futuro Bienvenidos a todos Concejales Compañeros De corporación Directora de FEDAC Directora de empleo Y en general A todos los amigos Que están aquí hoy Como decía Para mí Haber podido colaborar A través de la FEDAC Con este trabajo Esta maravillosa Exposición Pequeña Pero muy completa De lo que es El oficio Lo que ha sido El oficio de la madera Pues es una Un honor Una satisfacción Que lo hagamos Además Como se ha dicho Con una aportación También de alto nivel Intelectual Con el trabajo técnico La exposición técnica Que Macarena Murcia Podrá hacer El mes que viene Pues es un poco Dar cumplimiento A una de las labores Que más allá De la feria de artesanía Etcétera, etcétera Tiene marcada la FEDAC Y por lo tanto Que ustedes nos ayuden Nicolás A la gente de los cebolleros Y también aquí De la Casa del Coleccionista A cumplir A ser canal De este deber Pues es no solo Una satisfacción Sino una oportunidad Cuando hablamos De artesanía Y hablamos de etnografía Yo creo que no hay Mejor muestra Que precisamente La madera Los oficios de la madera Para hacer convenir Los dos elementos ¿No? El oficio artesano De la madera El material De la madera Yo creo que ha estado Más relacionado Que cualquier otro Con lo que es Nuestra forma de vida Nuestra historia ¿No? Nuestros apelos Nuestra Desde la cuna ¿No? Desde la fabricación De la cuna Hasta las herramientas Con las que trabajan Los otros oficios En su mayoría De los casos Hasta el arte Más sublime De nuestro folclore Pues tiene la madera Como protagonista ¿No? Y cuna Es galda Y ha sido galda Precisamente De grandes artesanos De la madera En todos sus artes Tallistas Hermano Manuel ¿No? Que va a ser homenajeado Ebanistas Aperos Apereros Fabricantes De instrumentos Todos ellos Juan Aguiar Juan José Gutiérrez Grandes instrumentistas Que Como colofón Digamos A este desarrollo Desde la cuna Hasta la cultura ¿No? Pues tienen en el timple Si se quiere Ahí tenemos unas muestras Maravillosas De algunos de nuestros Instrumentos folclóricos Pues Un símbolo ya Un icono De lo que es Nuestra Seña de identidad Nuestra cultura ¿No? Que este Esta exposición Este vinculada Con el cuarto Festival folclórico Que los cebolleros Organizan De dimensión regional Como se ha explicado Pues añade Todavía un valor A esa lógica De vincular La artesanía Con la etnografía De vincular El oficio De La supervivencia Con la cultura Canaria En su aspecto Más elevado Así que me parece Que Con todo ello Expreso La satisfacción Que es que la FEDAR Este también aquí presente Es nuestra obligación Pero en este caso Es además Una satisfacción Felicitarles por el trabajo El éxito que seguro Va a tener La exposición Y su cumplen Con el festival El día 27 El sábado 26 Que espero Poder acudir también Como un amante más De nuestro folclore A disfrutar Aquí de esa De esa muestra De etnografía De folclore En el sentido Como decía Moisés Más amplio de la palabra Y bueno Pues felicitarles a todos Y agradecer El señor Juan Domínguez Toma la palabra Y da por inaugurada La exposición El alcalde De la ciudad De Galda Don Pedro Sosa Nosotros Muy buenas tardes Poco a poco Tengo que añadir Ya en broma Decíamos El vicepresidente Y yo Que casi casi Está todo dicho En primer lugar Darle la bienvenida Al amigo Juan Domínguez Al compañero de la corporación También Aladino Y como no A la teniente alcalde Y como no